Me llamo María, María Pérez. Soy de Costa Rica. Me vine persiguiendo el gran sueño americano. Y lo conseguí con todo y honores. ¡Marrita, que van a invadir tu país! No pueden invadir a mi país de esa manera. Junque, atrápalos. María Pérez vs. los superhéroes. Todos los lunes en Café Nacional. Aquí en 13. Costa Rica Televisión.